Hola a todos, hoy vamos a ver tres maneras diferentes de poner números negativos en rojo en las hojas de cálculo de Google, es decir, Google Sheets. Al final del vídeo aprenderás a hacer estos tres tipos de números que más gustan. Índice, números negativos en rojo en Google Sheets. 1. Formato condicional. 2. Custom format. ¡Arrancamos! Bueno, mientras vamos poniendo aquí el nombre del archivo, os invito a darle a suscribirse, a la campanita, y vamos a empezar ya con el primer método, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí opción 1. Formato condicional, que quizás es el más básico y el más sencillo. Voy a darle un poquito de formato justo para que se vea bien. Tenéis en la hoja de la descripción el enlace a este archivo, que lo podréis ver. Vamos a utilizar la fórmula RAND BETWEEN, de manera que nos van a aparecer números random y así no hay truco ni cartón, ¿vale? Vamos a poner dos extremos, el LOW o el más bajo, que va a ser menos 2000, y por el otro lado, el más alto, que va a ser el mismo número, pero en positivo, 2000, ¿vale? Entonces, se ha puesto 719, pero cada vez que hay un cambio en la página, se modifica. Entonces vemos números positivos, como el 904 o el 794, negativos como el 1741 o el menos 236, ¿vale? Tenemos ahí toda la columna. Entonces, señalamos todo lo que nosotros queremos cambiar, nos vamos a ir a FORMATO, FORMATO CONDITIONAL, y aquí lo más importante es la regla, ¿vale? Hay de texto, de fechas, de números, y en este caso vamos a coger el número. Menos que. Entonces, como lo que nos importa ser cero, menos de cero es negativo, y le vamos a dar a el estilo de formato de FORMATO y elegimos el rojo, y, tacham, DOM, ¿vale? Es decir, cada vez que esto cambie de número, se van a mantener los formatos y habrá rojos y negros, dependiendo si es positivo o negativo. Es totalmente dinámico. Vamos a ver la opción 2. Aquí podéis ver que acabamos de cambiar el número, cuando se ha introducido un dato y se han cambiado los de la columna B, los colores. Otra vez, ¿vale? La opción 2 es a través de la personalización del formato de los números. Vamos a copiar exactamente los números y los ponemos aquí. Vale, como veis, se ha perdido el formato porque el formato condicional solo se arrastra a la B. Nos vamos a ir ahora a FORMATO, NÚMERO, y nos vamos a ir aquí abajo del todo donde pone CUSTOM NUMBER FORMAT. Nos aparece cómo queremos nosotros poner los números. Aquí hay varios ejemplos con monedas, sin monedas, con decimales, porcentuales, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer aquí es crear nuestra propia forma de crear números. Genial, pues nada, nos vamos al lado del botón donde pone APPLAY, al espacio, y aquí es donde podemos modificar los números. El primer número va a ser el positivo, que como vemos ahí se queda. El normal, añadimos luego punto y coma y vamos a poner red y después de red, un cero, que significa cualquier número. Y aquí vemos cómo se va a poner en negativo este color. Luego tocaría la tercera, que sería el cero. Cero, pues vamos a poner cero. Y texto, pues vamos a poner la palabra text, bueno, nos queda un formato un baile, perdonad, vamos a poner arroba y esto simboliza que así sería cualquiera. Entonces, si lo ponemos, fijarse bien, que ha cambiado el color, el negativo, sin el menos, porque no hemos puesto el menos. ¿Vale? Pero, sí, es otra manera de cambiar los colores. ¿Vale? Vamos a ver qué hacemos. ¿Vale? Aquí, lo vamos. Podemos poner el menos delante, apply, y en los negativos, además de rojo, pues se nos van a poner como los de la columna B6B, del mismo formato, aunque otra tonalía de rojo. ¿Vale? Vamos a darle una vuelta de tuerca y de nuevo nos vamos a los datos para crear un formato. ¿Vale? Que es la opción 3, que es la más complicada de todas. Vamos, formato, número, custom number format, y entonces aquí ya vemos que tenemos uno prefijado, ¿Vale? Que es el anterior. cero, red, menos, cero, cero, y arroba, para positivo, negativo, cero, y texto, respectivamente. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, a los números positivos poner blue, siempre entre corchetes, nunca en español, solo se puede poner en inglés, azul, y los números positivos se nos van a quedar en azul y en negativo, en rojo con el símbolo menos, el cero por ahora lo dejamos y text, stack. ¿Vale? Y básicamente así nos quedaría pues un formato en el que podríamos poner diferentes colores si es positivo o bien si es negativo, ¿Vale? Esto ya, el tema de los colores, podéis elegir los colores que queráis, en vez de blue, de yellow, etc., como siempre digo, se tiene que hacer en inglés, lo he borrado, o sea, no le da a apply, no le da a aplicar, y claro, se me ha borrado. Y ahora que tenemos lo que habíamos comentado, ¿Vale? Como decía, pues simplemente cambiar los colores. Vamos a hacer la tercera opción, que también es personalizar el formato con los números, pero vais a ver una cosa bastante interesante y que por eso hay que esperar hasta el final del video, ¿Vale? que es una especie de formato condicional también, pero que lo vamos a hacer con texto y número y colores. se nos van a quedar los números, sino que además vamos a añadir una capa de información más para que cualquier persona pueda entenderlo. como antes, antes, al inicio del video, aprovechad de este tiempo de pausa para darle like, campanita y suscribirse para seguir más videos de Google Sheets y las hojas de cálculo de Google, Google Ads, Google Shopping y demás, ¿Vale? bueno, pues ya nos vamos, le damos a Custom Number Formats, vamos a borrarlo todo, ¿y qué vamos a poner? vamos a poner de nuevo los colores, pero fijarse que ahora abrimos otro colchete y ponemos que si es menos de 500, no si es negativo o positivo, sino menos de una cifra, va a salir en rojo y vamos a poner muy negativo, es otra condición totalmente diferente, hay que poner el cero porque el cero identifica a cualquier número, ¿vale? por tanto, colchete, la cifra, el texto entre comillas, asterisco y número, hacemos lo mismo común, pero no van a ser los números solo positivos porque el 328 entraría dentro de la primera clasificación, vamos a poner los que son más, bueno, vamos a poner incluso menos 500, para que no, para que tengamos para respirar, ponemos positivo y cero, si no ponéis el espacio entre el asterisco y el número se queda ¿qué más? ¿qué más? vamos a poner green y ¿qué vamos a poner aquí? medium ¿vale? esto va a significar que todo lo que no esté entre los otros dos números se va a quedar como medium ¿veis? ya parece muy negativo todo lo que es menos de 500 todo lo que está menos, bueno, menos de menos 500 de lo que está de más de 500 en positivo y lo que está normal, medium ¿os ha gustado? pues ahora aplicarlo muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo que leihen un saludo lesiones lesiones las 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 Gracias.